A ver, enséñanos el mayo A ver, a ver Es un vídeo A ver, mayo Nos vamos a cargar todos este año Madre mía, esto que es Estupendo A ver, tócalo bien que se ve Aquí, toma 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 Toma, que se va a revolotear Toma 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 Cógelo Está bufadillo Es que está bufadillo un poco Hombre, es un mayo, es un mayo Está bufado Fíjate Toma, tu pájaro Mira, oye ¿Qué opinas tú del pájaro ese? 41 Está bufado Aquí Hola Hola, Martínez. Hola, ¿qué hay? Aquí estamos, la buena gente. Pero tú me vuelves a reír, me vuelves a la cosa en el vuelo. ¿Cómo que ya no traes tocino ni nada? Eh, pajarillo. Diargo aquí. Aquí estamos con los buenos silvestristas. Aquí tenemos a los campeones. Aquí están los campeones. Aquí también hay al Medina, al famoso Medina. Que estaba muerto y ya recicitaba. Estaba muerto, aquí está. Y aquí hay al Bricky. Y aquí hay al Bricky. El Bricky, miradón. Y la postura del pavo, ¿cómo es de su colega? Eso es íntimo, los otros. Vaya tela. No, tío. No te he dicho nada porque... Sabe el número que llevas, ¿no? El 40. Y el otro también. El que está de pico es el 33.